Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Misterios gloriosos del Santo Rosario Primer misterio, la resurrección del Señor Y es aquí que se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Llenos de miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres, No temáis vosotras, ya que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como había dicho. Señor, muchas veces te busco y no logro encontrarte, Porque quizás, sin darme cuenta, te he buscado en los lugares equivocados. Mi fe se recubre de miedos que no me permiten verte, que no me permiten entender que has resucitado y que estás entre nosotros. Sé que me envías ángeles con mensajes que muchas veces no entiendo, porque mis sentidos se distraen fácilmente con las angustias de este mundo. El tiempo pasa, Señor, y me siento como una máquina de producción de insumos para mi hogar. Y me olvido de disfrutar de todas las bendiciones que Tú, Señor, ya me has regalado. Mis hijos, un hogar y una hermosa familia. Señor, dame la gracia para entender Tus mensajes, el coraje para superar los miedos, y la humildad para que, aunque no pueda verte, mi fe se fortalezca con la alegría de saber que estarás conmigo hasta el final de los tiempos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Ven a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad. Hacen la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Dulce Madre. Alabanzas y gracias, sean dadas en todo momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Segundo misterio, la ascensión del Señor. Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y se elevaba al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Cuando el Señor se eleva al cielo y se separa de la tierra, nos muestra que existe un mundo espiritual al cual estamos todos invitados, porque Él, al marcharse, nos abre el camino al cielo. Sabemos que nos creó libres para tomar nuestras propias decisiones y para elegir el camino que deseemos tomar. Señor, Tú nos mostraste el camino que debemos elegir y a través del gozo de los apóstoles hemos podido conocerte. Enseñaos a creer en el camino al cielo, que es el camino a la santidad. Regálanos tu humildad para compartir a los demás el testimonio de tenerte en nuestras vidas, Señor. Bendícenos para que como pastores atletas de Cristo, podamos llevar tu palabra y el testimonio de nuestra fe a quienes tanto te necesitan. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hacen la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora el parde, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Dulce Madre. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban los discípulos juntos en un lugar y se produjo de repente un ruido venido del cielo, como de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les inspiraba. Los apóstoles quedaron desconcertados ante la partida de Jesús y no sabían qué hacer. ¿Quién mejor que la Madre de Jesús podía guiarlos y ayudarlos a entender los mensajes de Dios? Pues sabemos que la Virgen María ya había recibido la fuerza del Espíritu Santo para engendrar al Hijo de Dios en su vientre. Y en aquel día de Pentecostés ya había vivido y experimentado los misterios que Dios le revelaría día a día. Pero ella, humilde, obediente y sencilla, fue aceptando la voluntad de Dios y en su silencio se hizo un instrumento importante en el plan de Dios. En ocasiones nos sentimos desconcertados y no sabemos qué hacer. Te pedimos, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y nos inspire siempre a hablar el lenguaje del amor así como lo hizo María, tu amada y preciosa Madre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al parde, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por las hermosas de las hermosas. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, dulce madre. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa y maculada concepción de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Cuarto misterio La asunción de la Santísima Virgen ¿Quién es esta que sube del desierto? Apoyada sobre su amado como columna de humo aromático, como aroma de incienso y mirra. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. La Santísima Virgen es asunta al cielo. Es decir, es llevada en cuerpo y alma al reino celestial. Podemos imaginar el amor que Jesús pudo sentir hacia su madre, su relación íntima con ella, pues compartieron juntos el mismo techo por 30 años. Podemos imaginar a Jesús desde pequeño dando sus primeros pasos y detrás de él estaba su madre, enseñándolo y cuidándolo. sus primeras comidas fueron preparadas por su madre, sus primeras palabras fueron enseñadas por su madre, un cuidado perfecto para un ser perfecto. Su madre siempre lo siguió hasta verlo sufrir y morir en la cruz. Allí estaba ella, rendida a sus pies, con un dolor inmenso, pero aceptando la voluntad de Dios en el plan de salvación. Ya concluida la misión de María en la tierra, Jesús vino por ella y la lleva junto a él y desde allí ella nos sigue amando y cuidando a todos sus hijitos como suele referirse a nosotros. Señor, que podamos lograr imitarte, pero que también tengamos la humildad para comenzar imitando a tu madre, el ser que sabemos llévas en tu corazón y quien conmueve tu voluntad porque ella, la llena de gracia, fue quien estuvo más cerca de ti en todo momento. Tú mismo nos revelaste en la cruz que a través de ella podemos llegar hasta ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad haz en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena el Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los hijos de los hijos Dios te salve reina y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos dulce madre alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar y bendita sea por siempre la santa inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra oh mi Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno conduce todas las almas al cielo especialmente las que más necesitan de tu misericordia quinto misterio la coronación de María Santísima en ese momento se abrió en el cielo el santuario de Dios dentro del santuario uno podía ver el arca de la alianza de Dios apareció en el cielo una mujer vestida de sol la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza desde la cruz Jesús honró a su madre y la reconoció como madre nuestra sea la Virgen María un signo de admiración reverancia y respeto para todos nosotros María la más humilde y sencilla bendita entre las mujeres fue ella quien recibió la corona más bella la corona que no se marchita la corona de la vida eterna y sentada junto a su hijo nos bendice nos cuida ruega por nosotros y nos lleva hacia él madre santa te pedimos intercedas por todos nosotros para que al final de nuestras vidas podamos alcanzar también la corona que no se marchita y seas tú misma quien nos enseñe el camino para llegar a tu hijo el camino de la salvación y de la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad haz en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén Dios te salve reina y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos dulce madre alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar y bendita sea por siempre la santa inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María madre de Dios y madre nuestra oh mi Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno conduce todas las almas al cielo especialmente las que más necesitan de tu misericordia Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén